Especialista en comunicación de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Indograe. Bienvenida Lizy. Sabemos que los fines de semana llegan siempre con excelentes propuestas musicales. ¿Cuáles son para esta vez? Bueno, este fin de semana seguimos en el sábado de la cubanía y los estamos invitando a que nos acompañen en el paseo Bayamés con diferentes opciones, fundamentalmente en este paseo. Te invitamos a comenzar como cada sábado con la música molida, ahora con el órgano el mambicido que se estará presentando en la Casa de Cultura a partir de las 8 de la noche. A continuación a las 10 de la noche en este mismo lugar se estará presentando Chacho y sus muchachos. En el área allí de Luz Vázquez y General García, nuestro solista Michael Aria con todas esas músicas románticas que tiene y todo eso su género, un gran, está bien aceptado allí, se estará presentando a partir de las 9 de la noche. Por su parte, en Saco, como es habitual, es la peña de José Alberto Tamaño el Rizeñor, como cada sábado allí con todo su proyecto. Por su parte, Noé Luis Cabrera se estará presentando en el video bar y en el piano bar esta vez se estará presentando Alex de Jesús. Y los domingos, bueno, tenemos en el piano bar el espacio infantil Tocando la Alegría con Ari. También quiero decirte, ya aprovechando la jornada, que mañana celebramos el Día de África, como es costumbre, y vamos a felicitar especialmente a nuestro grupo Yoruba Man, que es el grupo que defiende nuestras tradiciones desde sus vestuarios hasta los instrumentos que toca. Este grupo que próximamente estará cumpliendo 15 años. El saludo para el maestro Uwani y para sus hijos, que son los integrantes de esta agrupación, que nos prestigian esta música folclórica, y felicitarlos a todos en el Día de África mañana. Así que nos invitamos a que nos acompañen las opciones que tenemos, como cada sábado. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Yo quiero aprovechar tu presencia, porque la directora del programa en antena de Radio Bayamo, Vidania Guerra Millán, me dio esta información y quería aprovechar, porque estamos hablando de músicos muy prestigiosos de nuestra ciudad de Bayamo. Estamos hablando de que, en saludo al cumpleaños número 15 del proyecto Radial Mi Familia en Antena, a celebrarse el próximo 7 de junio. Los prestigiosos músicos gran meses, José Alberto Tamayo Díaz, el ruiseñor, que ya lo mencionaba Lisandra, todos los sábados ahí en la intersección de Saco y el paseo con su guaguandunga y su buena música, pero también un sumado al maestro Marco Po Sánchez, a Carlos Puig Battle, nuestro estimado Chachito y Carlitos Alarcón, todos de altísimo vuelo artístico, estrenaron la obra en antena, no hay sueños rotos. Así lo hicieron en saludo a esta celebración que el próximo día 7 de junio, repito, cumplirá 15 años el proyecto Radial Mi Familia en Antena. Así que agradecido a nombre de Radio Bayamo y de todos.